Quisimos reinventar la tecnología. Para ello, mezclamos lo artificial con lo humano y la realidad. Después de mucho tiempo, lo logramos. Trajimos iGlass. Este dispositivo no es un anteojo simple. Cuenta con cámaras, cuenta con sensores, cuenta con inteligencia artificial. Esto nos va a facilitar la vida, el trabajo, nuestras relaciones como humanos. Si tú quieres mejorar, quieres vivir el nuevo hoy, por favor, no lo dudes. ¡Gracias! ¡Gracias!